Demi Lovato, que en diciembre se fue del programa de X actor por sorpresa, es la nueva víctima de los piratas informáticos, tal y como puedes ver en todas sus fotos desnuda. En las últimas horas se han difundido por la red unas imágenes íntimas filtradas muy hot de la cantante y su novio, Wilmer Valderrama. Las primeras hipótesis apuntan a que un hacker podría haber accedido al móvil de la artista o al de su pareja, la artista aparece totalmente desnuda luciendo trasero y tatuajes en una de ellas. Mientras en otras, mira sexy a la cámara entre las sabanas, mordiendo a su novio, besándolo y acaramelada junto a él, las fotografías dejan ver más de lo que querría la famosa. Se presume que las fotos podrían haber sido robadas de su teléfono o del actor, Wilmer Valderrama, quien también aparece en tres imágenes y con quien se le ha relacionado sentimentalmente desde 2010. Es de esperar según su reacción, que Demi Lovato se haya llevado un auténtico disgusto. Un nuevo quebradero de cabeza ahora que parecía haber logrado cierta tranquilidad tras finalizar su proceso de rehabilitación. Demi Lovato, que hace poco confesó que metía cocaína en el avión para consumir y hace de la lesbiana más sensual en un vídeo, comentaba así lo sucedido en su perfil en las redes sociales. «Soy fuerte. Soy luchadora. Así que no me subestimen», comentó aparentemente sobre el caso, como si hiciera una amenaza a los ladrones cibernéticos, que también tuvieron en el blanco anteriormente a otras artistas. Sin duda el precio de la fama cuesta, y vaya que cuesta mucho. Gracias por ver el video.